eso acá en sin corona mi casa que también es su casa y hoy tengo el gusto oye miren yo con ella además que aprendí ella fue quien me sacó a mí de mi zona de confort ella fue que me enseñó truquitos ella fue quien me abrió un poquito la mente porque estaba bueno todavía estoy un poco atrasada en esos temas pero creo que me diste como mi empujoncito señores tentación nena gracias de tenerme aquí que me portaba mal porque tenía que haber estado antes no mi vida siempre es un gusto tenerte y esperarte no tenemos problemas tú sabes que ya tú eres de acá de la familia de canta lo debe mirar han pasado tiempo y luces espectacular te lo dije nada más que entrar gracias luces espectacular fíjate que siempre veo los vídeos de la madrina del canal de las emociones el otro estuviste participando en un evento y todo el mundo me encanta nena con ese pelo morado y estuviste también en mañanero haciendo de las tuyas porque te acuerdas acabé allí llegué y estaba muy nerviosa que no debería porque pero bueno pero ya después dije ay no y acabé me han escrito tantas personas por ese programa no ese programa estuvo espectacular yo lo vi si el programa es un público difícil porque me escribieron muchas personas de agradecimiento y otras tantas un poco insultadas todo lo que yo hablo trato verdaderamente no es de insultar a nadie en el que nadie se siente incómodo al contrario que expandan un poquito la posibilidad de incorporar cosas nuevas en su sexualidad que bueno aquí todos queremos probar cosas nuevas así lo que no da pena pero bueno así mismo es nena quiero hablar un poquito de ti porque siempre hablamos de las cosas que tú haces de tu tienda que es muy popular pero quiero que quiero saber un poquito más de ti tú te imaginaste cuando comenzó todo esto que ibas a tener la popularidad que tienes hoy no todo el mundo quiere tener la tentación nena no la verdad que nunca me imaginé y te digo más nunca pensé que iba a avanzar siempre creo que quedó de mucho de mí y me quedé como muy bajito en el pensamiento yo decía no esto es para poquitas personas el alcance no va a ser tan tan allá y el alcance es increíble bueno me abrí mi podcast ahora tengo un podcast todavía no tengo invitados pero estoy tratando de salir de mi zona de confort y tener a alguien y poder entrevistar bueno la experiencia de la tienes y la práctica ni se diga aquí desde miami toca hasta todos los pocas que ha participado ya no estás más que lista para eso nena quiero hacerte una pregunta quiero que nos remontemos a tu historia desde atrás para quien no conoce yo sí ya lo conozco tesoro es el esposo de nena pero yo quiero saber quién era nena antes de tesoro bueno te puedo decir que antes de tesoro era nadie era una niña tesoro yo tenemos tantos años que tesoro yo crecimos y maduramos hemos hecho todos juntos tenemos muchos años desde high school imagínate era una una niña sigo siendo igual me encantaba leer cuando estaba en high school no me gusta ver televisión entonces soy muy mala para ver programas y cosas así porque no nunca me centro en eso y siempre me gustó leer sobre la sexualidad cosas de del cuerpo anatomía que quería ser doctora pero bueno la vida no no me llevó en ese camino bueno eres doctora eres una especialidad de doctora pero mira me acabas de mencionar algo que me llamó muchísimo la atención no te gusta ver televisión pero y cómo aprendiste entonces todo lo que es todo ha sido leyendo leo 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 muy la imaginación no a ver veo de vez en cuando algo pero por ejemplo me dice nena tu película favorita me da mucho trabajo empiezan a hablar de series de cosas de netflix y yo siempre estoy perdida yo no sé lo que están hablando porque no soy de ver me ha pasado que han habido artistas muy grandes y mi esposo me ha dicho ahí está no sé quién y yo lo miro y lo enfoco y digo es que yo no veo ni vídeos musicales me sé todas las canciones me encanta el perreo pero no veo vídeos musicales y me da trabajo reconocer a ciertas personas él es el que siempre me va diciendo este de tal canción y yo ahí sí que me encanta pero no 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 tengo costumbre entonces a ver para seguir la historia conociste el tesoro desde high school ya se hacen novios que si esto que si lo otro muy importante no veía televisión nena pero si estudiaba muchísimo cómo surge esta cosa este bichito en la cabeza de ustedes de ok quiero ser swing que fue lo que pasó a quien le llamó primero la atención otra persona quien trajo el tema a la mesa como como fue fui yo yo en cuando estábamos en high school había una muchacha que era lesbiana a mí no me gustaba ella no me gustaba no era mi tipo para nada porque era como muy muy varonil pero yo la había con las mujeres que eran femeninas y a mí me daba un coco y decía oh my god como tiene que estar gozando tal persona que todavía yo sé que ella me ve en la red como debe gozar ella y entonces yo se lo digo a teso yo me muero de curiosidad por probar que se siente estar con una mujer fue mi idea completamente el swinger no vino sino hasta como los 20 que era muy jovencito éramos unos niños aún y fue por una compañera de trabajo yo trabajaba cuando uno jovencito sabe que trabaja en una clínica en el front desk agarrando llamada y haciendo apoyo y como yo estudiaba cosas que tenían que ver con la medicina pues estaba en esa clínica y tenía una compañera en aquel entonces ya tenía unos 38 años y era la que me hablaba del mundo swinger ella me decía la forma de tuya de ser lo curiosa que eres todavía no estás en edad pero este estilo de vida va a funcionar para ustedes y le agradezco mucho a ella lázara que fue la que me introdujo en el mundo swinger y me llevó por primera vez un club swinger eso si no no con eso yo todo todas mis experiencias han sido con tesoro desde el primer momento las peores porque llena de celos inseguridades formó un show pero siempre al lado de nunca me ha dado la curiosidad de hacerlo sola sin él mire qué bueno que me cuentas esto porque además de que no lo sabía este cuento de las de lazara que te influyó en esta etapa de tu vida tú crees que esto pase mucho porque se ha comentado o sea cuando uno jovencito cuando uno tiene 15 16 17 años siempre los padres te dicen ten cuidado porque siempre hay alguien que te puede venir a dar la vuelta como mismos señores no lo dan los hombres a las mujeres de esa misma manera puede venir una tercera persona sea mujer o hombre a darle la vuelta a su niña a su niño oa lo que sea tú crees que esto sí influye si hasta qué punto tú crees que la juventud de hoy tenga que poner ese limitante de ok esta persona está intentando por un camino que tal vez no me gusta que tal vez me gusta que tal vez me da curiosidad se influye 100% nosotros por naturaleza por eso que se llama tanto la palabra influencia porque hay ciertos rasgos características de cosas que uno ve o alguien te habla y se te crea la duda cuando a mí me dicen quisiera estar que mi esposa tuviera un trío como se lo puedo decir y yo siempre digo hay que ponerle una escena que la persona se lo imagine entonces cuando una persona viene a tu vida y te habla de alguna experiencia que ha tenido que tú no tú puedes ser débil o simplemente la curiosidad te gana entonces la persona un día te dice no porque fui a un club y vi a otra pareja y entonces tú dices cómo será yo quiero experimentarlo sí sí existe esto de que viene un amigo una amiguita te da una vuelta porque yo estaba en high school y yo veía esta chica que no somos amigas en la actualidad que yo sé que me ve pero no somos amigas y su forma de ser llamaba la atención yo siempre me alejé de ella fíjate para que veas porque decía esta de verdad que me enrolla y me separo de tesoro por meterme en este camino el mal llevado pero sí definitivamente que sí ahora otra preguntita ahora que me surgió a base de todo esto que estamos hablando qué función crees tú que deban tener los padres durante esta etapa o sea en tu caso personal háblame de tu experiencia qué función tuvieron tus padres bueno mi mamá y mi papá lo he dicho siempre yo soy como soy gracias a ellos cuando me empezaron a atacar en las redes sociales y yo vi el problema que había entre los latinos con el tabú que hay sobre la comunidad swinger y hacer cosas diferentes fue porque mi mamá y mi papá me dieron la libertad absoluta de elegir quien yo quería ser mi mamá y mi papá nunca se metieron esto está mal no pruebes esto no hagan lo otro una cosa que mi mamá y mi papá si me inculcaron mucho y sobre todo mi mamá me metió mucho miedo fue con los temas de la droga mi mamá buscó unos vídeos una vez de youtube que yo por poco me da un infarto unas personas que estaban yo ahora yo me pongo a pensar digo esa gente tenían el ébola mínimo porque ella me vino unos vídeos una gente sin viente todo no no y la cara explotada una cosa feísima y entonces yo dije no eso ella me inculcó mucho miedo a esas cosas a los vicios pero sin embargo nunca nunca se metieron en la parte de la sexualidad tuvieron el fallo de que no me hablaron no me dieron buena educación sexual no me dijeron el preservativo cómo funciona la anatomía del cuerpo tienes que cuidarte porque puedes salir embarazada esas cosas no la tuvieron pero como mismo no tuvieron eso tampoco tuvieron en meterse en que no pruebes o no hagas la primera vez que yo tuve algún acercamiento con una chica no pasó nada y mi mamá y papá hicieron como que bueno no es nada o sea es una etapa se le va a ir si sufrieron un poco cuando tuvo una relación de poliamorosa sufrieron mucho porque sobre todo mi mamá decía se van a divorciar van a perder lo que ya ellos tienen eso se van a morar de la otra persona se va a ir o sea cosas normales de padre exacto yo creo que también son como tabúes un poco antiguos de la época de ellos cuando ellos eran más jóvenes entonces eso también crea como tu pequeña laguna mental de dudas en nuestros padres ahora el día de hoy nena como madre tú por supuesto no quieres cometer los mismos errores que cometieron tus padres contigo en cuanto al tema de sexualidad cuéntame un poquito cómo manejas esa relación con tus niños bueno mis hijos tienen mucha diferencia de edad yo tengo un hijo Luis que va a cumplir 20 años ahora en enero y tenemos dos pequeños uno tiene 6 otro tiene 8 pero estos dos pequeños no hablan español esto hablan inglés un error muy grave 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 pero bueno fue una decisión que tuvimos que tomar en un tiempo y decidimos que fuera inglés ya que tenemos un niño de una condición y no hablaba entonces nos recomendaron un solo idioma ya sea inglés español y nosotros decidimos quedarnos con el inglés estos dos pequeños ya esta tarde el que tiene 8 años para mí esta tarde para poder explicar un poco el funcionamiento de la anatomía cómo funcionamos como humanos cómo nos reproducimos Luis se ha llevado lo mejor de mí en ese aspecto Luis cuando tenía como unos 6 años fue cuando yo le expliqué cómo era la reproducción sin ponerle el morbo que había una cosquilla que había un orgasmo que existe un clítoris que existe la masturbación no la parte que yo le expliqué porque vino muy confundido de la escuela le habían dado unos cuentos en la escuela y yo le expliqué por ejemplo el seme tiene que navegar por el cuello uterino hasta que llega y fecunde el óvulo entonces ahí el embrión y todas estas palabras tal cual como son claro se lo expliqué porque yo sí soy consciente que yo no quería que mis hijos nadie ni me los engañara ni le dijera algo que no es yo quiero ser el primer libro que ellos puedan leer que tengan dudas pregunta Luis en la actualidad trabaja en mi tienda que a ver es su tienda también trabaja en la tienda ya se me va lamentablemente porque va para el costgar y entonces ya en enero cosa que no pone a hablarlo porque me muero y Luis no es curioso no le interesan los tríos no le interesa nada que tenga que ver con el estilo de vida a pesar de que siempre ha tenido la información nunca se lo oculté simplemente lo expliqué mamá y mamá tu mamá y tu papá funcionan así esta es nuestra intimidad tú no eres parte de nuestra intimidad lo que nosotros decidamos hacer como adultos nos compete solamente a nosotros dos tú no tienes el derecho ninguno ni de opinar ni de criticar ni de apoyar ni de rechazar nada o sea la sexualidad mía y de tu papá es simplemente de nosotros dos y así se lo expliqué una vez y así quedó nunca le ha dado como no no tiene morbo creo que como lo ha visto común y yo siempre siempre hablo de estos temas en la casa viene una amiga mi mamá y me pregunta algo o amigas mías siempre lo hablaba así mi abuela tiene 85 años y me ve y me regaña hay veces que hable me dice y si te escuchas veces así con la cabeza y yo es verdad abuela tengo que parar de hacer eso eso ella me ve también y en la casa pues todo el mundo me apoya no de verdad que ha creado yo creo una ha creado una revolución yo diría aquí en la ciudad de miami porque muchas personas que antes no se debe no se atrevían perdón a hablar de este tipo de cosas ahora están abiertos a todo esto ahora te escuchan ahora se identifican contigo incluso hay muchísimas personas que te escriben directamente por las redes sociales por tus plataformas contándote cosas que le pasan que a lo mejor ni con la pareja lo comentan así entonces de todas estas cosas que a ti te han escrito nena que ha sido lo que más te ha llamado la atención bueno me llama mucho la atención que hay muchas mujeres aquí en miami muy reprimidas y mujeres muy lindas con mucha falta de autoestima de seguridad de hablar con la pareja vienen muchas y se me ofrecen hacer un trío conmigo y con mi esposo y yo siempre yo lo digo y lo digo públicamente esas cosas a mí no me gustan porque si hay una cosa que yo hablo todo el tiempo es cómo compenetrar con la pareja cómo unirse más entonces eso sería una separación de una pareja y eso a mí me llama la atención cuando pienso que ya no me van a escribir más viene alguien que yo he visto que conozco que está en el medio ay nena es que me da un morbo la forma que tú hablas y si está bien que tengas morbo claro que está bien lo que yo hablo se presta para eso pero me duele de cierta forma que aún no tengan la confianza suficiente con su pareja para decírselo me da curiosidad esta cosita o sea cualquier bobería y me pasa muy frecuente nena de todas estas ahora que estamos hablando así de todas estas personas que te escriben se te han acercado artistas cantantes influencers deportistas bueno deportistas deportistas tengo un deportista tan grande que no puedes decirlo pero es que me llena el ego me llena yo solamente va a ver mi esposo lo sabe y mi amiga más cercana porque es un deportista muy 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 famoso y este deportista no es cubano no es cubano pero lo conoce todo el mundo te lo juro que lo conoce todo el mundo pero este deportista curiosamente yo no le gusto ahora le gustaba la nena gordita no te lo puedo creer si es un hombre que sus preferencias sexuales es la mujer voluminosa y entonces cuando estaba más gordita me escribí unas cosas pero súper chulo porque era muy consciente que yo estaba casada y entonces decía no donde están le voy a mandar algo a la mesa no sé o sea pero llegaste llegaste a nunca nunca no hemos visto en persona simplemente la relación se mantuvo en que me escribía te vi en tal lado o estaba sentada en un lugar y venían incluso me mandó una botella a un lugar y yo me quedé como oh my god que espléndido él pero nunca lo hemos visto ya yo sé que ya no le gusto me lo empezó cuando apenas me operé me dijo por qué te hiciste esto y no sé qué y entonces yo yo le digo pero verdaderamente no es para gustarte a ti o sea mi operación es para mí para yo sentirme mejor y creo que eso le molestó un poco ya se eliminó me eliminó ya no somos y cubanos nena cuéntame un poco artistas cubanos cantantes cubanos artistas cubanos cantantes cubanos solamente desde el punto de la admiración de que les gusta lo que estoy haciendo no nadie se ha propasado conmigo tengo muchos artistas mexicanos lediv el baterista de mike tower por ejemplo que no hemos vuelto amigos a través de las redes sociales calibre 50 saben que él me escribe me dice admiro tu trabajo y cuando yo lo miro yo digo este eric el baterista de calibre 50 no puede ser estás acabando con los bateristas si si tengo una cantidad de bateristas algo se me da con la gente de la batería y con él incluso el vino miami me dice estoy aquí lo único que quiero es saludarlo nos metimos una parranda que casi se me va un vuelo para colombia y luego nos acabamos de encontrar en colombia en mayo me ve me dice no puede ser que estés en medellín me dice morra tengo concierto el sábado te quiero invitar una cosa espectacular todo el mundo pensaba que yo era la pareja de él porque al final hasta cuando se acabó el concierto me mandaron a buscar me mandó a las baterías con las que él estaba tocando que es un gesto muy bonito de hecho las enmarqué y las tengo en mi casa enmarcada pero si se me da muy bien eso con los artistas creo que mi forma de ser no soy como invasiva no estoy todo el tiempo la gente se piensa que todo el tiempo yo lo que quiero es estar con alguien esto no es verdad yo soy una mujer normal que me encanta hablar compartir o sea normal tú me has visto en eventos normal exacto es que lo que veo yo es que proyectas muchísima seguridad y eso hoy en día las mujeres carecen mucho de eso entonces por eso a todo el mundo le llama la atención nena sea mujer hombre lo que sea porque la sociedad está que últimamente las mujeres sobre todo carecemos yo no estoy segura de mí mi amor tú me diste esa seguridad que me faltaba pero si estamos viviendo en una sociedad donde las mujeres están creando una inseguridad tremenda entonces tú proyectas una seguridad que los hombres y las mujeres la admiran porque dicen que mujer tan segura tiene su esposo tiene su familia mira que cómo habla de todo esto ahora todo esto está hermoso nena pero te voy a hacer la pregunta del millón alguna vez has tenido problemas con tu esposo por una tercera persona o eso nunca ha pasado claro que sí claro que sí la mujer segura que ven hoy no es la mujer que yo era hace ni siquiera cinco años atrás yo me perfilé me he afinado muchísimo gracias a la lectura y encontré un libro que era perfecto para mí y entonces me ayudó a moldear de cierta forma mi forma de ser ahora mi esposo y yo no hemos tenido colores de rosa todo el tiempo esto no ha sido pétalos y maravilloso no una vez por poco de verdad nos íbamos a divorciar esto no es mentira o sea tesoro a pesar de que le digo tesoro y todo eso tesoro tuvo su etapa funesta de zorro estando dentro del estilo de vida swinger que conmigo podía hacer absolutamente todas las cosas que tú te imaginas que puedes hacer o sea hasta cierto punto tesoro me engañó terriblemente y cuando me enteré me dolió no en el alma se me salió así como el alma del cuerpo y entonces entré en ese cuestionamiento de por qué si yo no me lo merezco si soy tan buena si soy la madre de sus hijos si yo le sirvo la comida si yo le lavo la ropa él se va a bañar y se la llevo para el baño lo que se va a poner y ahí me di cuenta en lo que estaba fallando en que yo me había hecho como la colcha de trapear de tesoro yo había dejado de ser completamente yo una mujer normal que trabajaba con hijos que estudiaba para simplemente vivir para tesoro entonces que tenía tesoro todo él tenía un esclavo en su casa una mujer anegada a él que quieres un trío vamos a hacer un trío que quiere frijoles déjame que te hago los frijoles yo soltaba todo como una loca y entonces caí en esa etapa dura de mi vida que ya decidimos divorciarnos yo no me quería divorciar ni muerta yo estaba enamorada de mi marido y me busqué una terapista cuando buscamos la terapia no se me olvida la consulta salía a 300 dólares no había forma que yo la pudiera pagar y empecé a buscar videos en YouTube y salvé mi matrimonio gracias a videos en YouTube y tutoriales y cosas escribiendo en una libreta lo bueno lo malo hablando con él mucha comunicación pero tesoro fue terrible terrible así mira me pisaba literal pero mira que bueno que sacaste lo mejor de ti en este momento y mira hasta el sol de hoy cuéntame este libro cuál es el nombre del libro que tú dices este libro mi mejor amiga es una mujer extremadamente inteligente ella sabe que la adoro ella se pone a leer un libro a ella le encanta leer y me dice estoy leyendo un libro que eres tú y yo la miro y le digo tú no crees que yo no sé quién soy y me miró y me dijo tú sabes quién tú eres pero pudiera ser mejor y yo dije ay por favor esto te estoy hablando ahora nada a cuatro años atrás hace nada el libro se llama El arte de la seducción Robert Greene es el autor de este libro y el arte de la seducción te ayuda a entender cómo tú puedes seducir a alguna persona dependiendo de tu forma de ser de tu personalidad y entonces yo me di cuenta qué tipo de seductora era yo y lo único que hice fue te trae como unos patrones son seis, siete personalidades diferentes que está la sumisa está la persona segura están todas las personalidades ahí y yo simplemente cuando leí yo dije esta soy yo y le dije oh my god ya yo sé quién yo soy explotar este fuerte esta soy yo yo soy la conquistadora y ella se murió de la risa y me dijo viste que te ibas a encontrar en el libro y ese capítulo vaya no te puedo explicar me lo leí de arriba a abajo de arriba a abajo ahí hasta que dije soy yo bueno vamos a hacer una pequeña prueba aquí a nena basada en ese libro y en lo que tú conoces de mí qué tipo de seductora soy yo no eso no yo no sé quién eres tú pero yo pero dime más o menos tu encanto está en la inocencia que se te ve ahí es donde está tu eso no me puedo juntar mucho contigo porque se me va la inocencia exactamente la pierde pero tú tienes la mirada tu forma de ser tu postura eres tan inocente que no no digo que seas inocente sino es lo que tú vendes lo que se proyecta sí es tu inocencia y si le explotas más esas clases sí me hacen falta explotar la inocencia mira nena aquí tengo preguntitas calientes sí ok vas a abrir yo te voy a dejar que tú las abras no las voy a abrir yo a producción yo voy a dejar que ellas las abras porque ustedes me han hecho a mí trabajar mucho últimamente tú vas a entrar ahí tu manito para que coja porque después dicen que Fabián es Candela que mira la pregunta que pone y no soy yo ok porque tú sabes que aquí dale agárrame una ya ábrela dale si es para ti vamos a ver ay pero esto está muy fácil para mí no para ti creo que todas van a estar fáciles la verdad si tu vida amorosa fuera un cóctel ¿cuál sería el ingrediente secreto? yo creo que hasta yo la puedo responder es muy fácil para mí yo le pondría un jalapeño ¿y por qué un jalapeño? picante ya fuego ¿no te gusta que nunca se bajen las energías siempre arriba? no 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 me gusta tengo mis cosas soy muy dominante me gusta observar mucho me gusta dilatar el acto tengo ciertas cosas ciertas cualidades que los otros días estaba compartiendo con una chica y la chica me dice me mira y me dice no tengas miedo porque ella me dice tócame no sé qué más yo muy pausada me dice no tengas miedo yo la miré fija y le dije yo no tengo miedo yo tengo paciencia y esas cosas son sencillas pero eso te te vuela la cabeza y decías oh my god pero tócame no con calma ya va a llegar a esa parte tranquila no estamos apuradas eso no es así tengo mucha paciencia entonces leño o leñador siempre leña siempre leña nunca leñador nunca leñador que te piquen nena es tremenda sácame otra nena sácame otra vamos a ver esta otra voy a poner por aquí ay me encanta esto de las preguntas bueno cuál es la peor cita que hayas tenido y que la hizo tan desastrosa la peor cita que he tenido fue con una chica no era latina era de raza afroamericana y me pareció muy inmadura la forma de ser me sacó de quicio la forma de actuar de bailar yo moría por irme del lugar al final llegamos a la casa porque al final el punto era estar con la chica y nada se metió a bañar salió del baño y cuando se acostó en la cama así que fui tenía mal olor y se había bañado para mí ha sido mi peor mi peor cita ¿y tuviste que proceder o no? no yo ahí mismo le dije ay mira disculpa pero hueles muy fuerte y yo no puedo ¿en serio le dijiste? sí el mejor fue mi esposo yo creo que yo he hecho el cuento antes que me dijo échale saliva que eso con saliva se baila y no existe también no te puedo creer así me dijo me hizo así en el brazo me dio en el brazo me dijo échale saliva que eso con saliva te lo dijo en español en español para que ella no entendiera en plena cita yo no y le dije ay disculpa pero no y no no hice nada miraste a eso y le dijiste no es que ya yo creo que ya yo venía predispuesta ya me tenía atormentada o sea su forma de ser era muy eléctrica no sé no yo creo que eso te enseñó que si en la cita la manera de proyectarse luces inmaduras mi amor no llegamos a lo otro no llegamos a lo otro porque o tienes mal olor y créeme yo no produzco lo suficiente saliva como para echar a nadie no 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 pero así tan cómico como me dijo dale dale échale saliva y le dije no mi vida eso no va a pasar estamos aquí vamos a salir de esto claro porque a él le gustan las morenitas eso tiene una debilidad muy grande por las morenas la matan las morenas si por ahí puede pasar quien sea pero en lo que pase y no importa como se vean porque fíjate eso eres bien enfermo ya sea yo le digo las herchis herchis son las morenas voluptuosas esta la que tú ves así que son grandes las toquotas si por ejemplo la de Miami Beach cuando vas a Las Vegas esa y nosotros hemos estado sentados en lugares y él la miraba así y me decía que rica está la herchis esa y es una mujer grandísima le gustan las morenas tiene eso algún problemita en la nariz en los olores no 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 ese no es este mandatía psicopalar la cosa para él luego después de tercaño él es para que tú veas que es bien meticuloso pero depende del momento yo creo que el alcohol le influye mucho no y es descarado porque ya él no baja él dice no no si ya fue nena ya yo para qué claro bien inteligente me manda a mí es como los de ataque tú eres la que hace la actividad previa y él hace después lo otro él hace el trabajo de leñador tú preparas la cosa por gusto ay Dios santo bueno vamos a ver ahora te voy a hacer yo dos preguntitas ¿cuál es tu técnica de conquista más inusual pero efectiva? mira esta me gusta porque hasta yo quiero saberla la más inusual lo que yo pienso que me funciona a mí es lamentablemente es la verdad es el rechazo ¿en serio? sí es lo que me funciona a mí cuando yo no te presto atención cuando yo te ignoro esa persona es como que le da pero ¿por qué? ¿por qué no me haces caso? y lamentablemente yo lo sé y entonces lo hago 100% a propósito eso de de ignorar a la persona de me paso dos días y estoy ocupada verdaderamente yo soy una mujer que siempre estoy bastante ocupada pero ahí lo he visto a todas las personas que le he hecho eso como que le llama la atención el ¿pero por qué? le da como morbo sí ¿por qué me rechazó? ¿por qué? porque no me estás haciendo caso mira esta es una pregunta un poquitico más chismosa dice ¿qué es lo más caro que tienes? lo más caro que tengo ¿lo más caro en cuanto a dinero? sí es una prenda que yo misma creé nunca la he podido usar aún yo colecciono unas unas cordones de piel que vienen en unas botellas específicas de una bebida esta botella lo mínimo que vale son 80 dólares es lo mínimo y yo hice con una edición especial creé un cordón y empecé a engancharlas todas de las cuales yo haya tomado de esa botella entonces ha sido difícil porque es una colección que tendrá hace como unos 10 años pero es mi pieza más más cara porque tengo tantas tiras acumuladas que nosotros ya la estábamos mirando y tengo aproximadamente como 7 mil dólares en ese en ese pedacito soy imaginante de fiestas de cosas de un bautizo de lo que sea un cumpleaños donde me invitan yo compro específicamente esa botella cuando viajo esa botella porque colecciono eso wow que bien mira deberías mostrarlo aunque sea en tu lo tengo o sea me la he ido haciendo porque lo que quise hacer fue como recrear una blusa amarrarme aquí el cordón y que quede así y se podría ya se podría usar está bien llena claro quien dice que no además una pieza de conexión que significa algo para tribu que cada tirita es de una de un evento te recuerda de algo y tiene que ser no que me la regalen porque hay personas que saben que yo yo tengo esto hace muchos años y me dicen nena te guardé y yo digo no no me las guardé porque el sentido de esto ha sido a través de los años que yo he estado presente en esa celebración o en el momento de esa botella wow que bien nena te quería preguntar en cuanto a hombres porque hemos hablado muchísimo ya de mujeres ya hablamos de lo que le gusta a Teso etcétera pero en cuanto a hombres como es el prototipo de hombre que le gusta a Tentation nena flaco chiquito tímido que no hable me encanta el hombre así que se vea como una basurita así poquita cosa ese es el hombre que me llama la atención entonces ahí en ese caso te gustaría ser leñador si ah viste me lo imaginé si porque tú no puedes poner un hombre flaquito chiquitico bueno depende depende ¿te han sorprendido los flaquitos chiquiticos? todo el tiempo todo el tiempo esa es mi debilidad no me llama la atención un hombre alto no me llama la atención un hombre moreno no 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 a mí me gusta el hombre que yo lo vea que no hable que sea callado que sea tranquilo así que sea poquita cosa esos hombres no es que lo sean en la intimidad al contrario ahí es donde está con un latigazo bueno ahí es donde está la sorpresa el factor sorpresa viene ahí mira ya que estamos hablando de esto vamos a hacer algo un pequeño juego yo te voy a decir un sector y tú me vas a decir un nombre de alguien de ese sector que te dé coco puede ser o poquito o mucho ok vamos a empezar influencer cubano Dios mío vamos que te dé un poco sí 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 claro quién es que si me nombra nena como que sí ay es que esas cosas a ver a veces me meten en compromiso una cosa pequeñita no tiene que ser que hay que tú te lo quieras comer no que te dé coquito que tú dices que tiene algo que a ver hay un bueno influencer cubano no es que me dé coco me gustaría verlo en la intimidad es a Miguelín me gustaría verlo porque él se ve ¿cómo se desenvuelve? Miguelín tiene una personalidad un poco rara porque está lleno de tatuajes te da la impresión de que es un chico malo pero es todo lo contrario o sea no cuando empiezas a hablar con él no se le ve la maldad de los tatuajes y me gustaría verlo ya sabes Miguelín te voy haciendo reality como la diosa con la asistencia en el lugar de Angelina Castro de Tentation Nena yo ahí me pongo para aquí para allá así no espérate cálmate relájate no te pongas nerviosa no pasa nada a ver vamos para allá cantante cubano ay mija para qué tú me haces esa pregunta tú no te imaginas quién es el cantante cubano que a mí me gusta muerta sí muerta es que vaya chocolate no no pero chocolate está fácil toda la vida me ha gustado chocolate pero chocolate pero es que yo no sé no sé por qué yo tengo de eso con chocolate chocolate cuando si viste los videos que se filtraron no sí claro yo no tengo a mí chocolate siempre me ha gustado no me va a cambiar mi forma de ser lo que como me gusta es que tiene algo tiene algo que me llama la atención chocolate es una curiosidad que tienes que tienes que ya quitártela no 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 de lejos es de lejos yo te quiero pero de lejos tú también quieres ver como miguelín o no quieres participar no 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 verlo verlo es que yo soy una mujer de ver observadora sí hay personas que le dan morbo yo lo estaba hablando con mi esposo estábamos hablando porque me dice nena tú eres bien rara porque yo disfruto mucho de mi imaginación a mí me gusta imaginarme que tú eres de cierta forma que tú haces ciertas cosas y el problema es que si ya yo cuando lo veo ya se me murió todo eso entonces disfruto mucho el sentarme y ver a las personas muchísimo muchísimo ok y ahora el último sector vámonos al sector de comediante dígase Robertico Alexis Vardel Los Pichis quién más tenemos por ahí producción en el sector de comediante no 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 pero vámonos para el teatro Boncó Andy Vázquez ay Andy me encanta también te da tu cosita Andy me encanta me encanta porque es que Andy ha estado con más de 300 mujeres sí tú sabes que él es picaflor pero me gusta de Andy por ejemplo que tiene una mujer joven y él se ve que tiene sus mañas es que nena lo está viendo desde el punto de vista directora de película sí ok ella no lo está viendo como protagonista o como antagonista o como extra no ella lo está viendo como directora de película ella es la que graba y ve yo me imagino a Andy así como parado y Jennifer ¿cómo te lo imaginas? ¿cómo te lo imaginas? perdóname Jennifer yo me imagino mira Andy yo me lo imagino parado y su señora Jennifer con todo el respeto del mundo yo me lo imagino arrodillada en el piso y tú sabes siendo en un oral y yo veo a Andy que él le agarra así la mano así así la cabeza así le hace así así que yo lo veo a él como que la empuja como que así perdóneme a mí el doble empuja no me gusta ustedes lo saben que yo me hago rápido pero yo incluso no me imagino su esposa en cuclillas yo me la imagino a ella de rodillas así es como yo lo visualizo el arte de la seducción es de la sumisa en ese momento sí, sí Andy acabando con ella ¿venga que cómo te imaginas a chocolate? yo chocolate lo veo súper vago fíjate a mí lo que me gusta de chocolate es como habla que él le habla así él se ve que él debe hablar así churroso sí y debe hablar con muchas malas palabras sí y a mí no me gusta porque tú viste que tiene un acento en inglés para las malas palabras súper americano sí es increíble chocolate chocolate dice mejor que cualquiera la cosa mía con chocolate es eso que yo por ejemplo no hablo con malas palabras no me gustan las malas palabras no me gustan las cosas vulgares y creo que es como lo opuesto lo que yo nunca voy a tener lo que no me gusta lo que rechazo él lo anda con él mira y ahora que estamos hablando del tema del inglés yo no me atrevería a hacer el amor en inglés vaya nena sí sí claro producción tú sí has hecho el amor en inglés no yo sé que el primo sí el primo sí es de los que dice I'm coming soon y todo eso no no sí lo he hecho por lo mismo por cambiar ¿cómo te gusta más? no no en español ¿en español te gusta más? en español y yo soy bien mala yo le digo unas cosas a mi esposo y yo después me arrepiento yo digo Dios mío que yo estaba pensando ¿qué es eso? de verdad y me da culpabilidad y todo no en inglés yo nada más diría oh my god oh yes oh yes y en el momento lo odio a ver eso no es ni sexy y en el momento que es que tú dices I'm coming soon ¿no? ¿cómo es? no lo sé no sé lo he hecho muy pocas veces pero creo que lo que le he dicho es eso no ¿cómo que fuck? mira cuando dice Patricia sí, sí, claro ¿Patricia? y detrás de esa palabra viene daddy porque va todo junto ay sí, daddy también claro fuck daddy sí ok y en la parte del momento ¿cómo sería? keep going, keep going keep going I'm coming ah, ¿viste? yo no puedo yo creo que a mí ¿deberías hacerlo? no mi amor me meo de la risa en ese momento me desconcentro no sé si decir I'm coming y no estoy coming como que la mente va por un lado y yo estoy por el otro y no continúa pero a mí te voy a decir me atormenta y digo I'm coming y para no yo mejor voy a despañar no, a mí me atormenta un poco y cuando escucho por ejemplo en lugares que he estado que hay varias parejas y eso que uno camina como un lugar swinger por ejemplo y el oh baby ay eso me saque quise un poco como que es un turn off literal a mí me apaga eso no me gusta el hombre tampoco que grite ese hombre que grita no me gusta si hay quien grita feo no y cuéntame de los ojos porque mira yo tuve no voy a mencionar nombres no voy a mencionar nombres pero yo bueno no voy a decir ni tuve ni tengo para que las personas no vayan directamente a quien es cuéntame de los ojos porque a mí me pasó una vez que en el momento del coming zoom este ojo se va ajá de la otra persona como que se le va para la izquierda yo me desconcentro bueno hay una pequeña uh se va para allá bueno yo estaba hablando la semana pasada que yo me he descubierto yo tengo 37 años un fetiche que yo no sabía que tenía me lo acabo de descubrir y es un fetiche muy inusual estoy esperando que alguien me escribe y me diga yo también tengo lo mismo porque tiene que ver con los ojos yo me di cuenta que a mí me da un placer infinito tan grande tan grande que no me tengo que tocar y tuve un orgasmo mirando la mirada de una persona y entonces ahora que tú dices eso me pongo a pensar me gustaría ver algo así como raro a mí me gusta cuando se va la mirada para atrás es increíble no pero te estoy hablando de que este ojo sigue bien si no me pasó un estrabismo un estrabismo no sé porque por ejemplo lo máximo que he visto son los dos pero no así este está súper interesante yo creo que con este si te tienes que tocar si fíjate que apenas lo dijiste dije oh wow que inusual porque no son todas las miradas no es que por ejemplo yo mire a alguien y me esté mirando y digo ay que rico no 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 es una mirada específica es una mirada hay miradas tú sabes que son como morbosas que son sucias que tú te haces sentir incómodo es una mirada diferente es sumisa es entregada penetrante como que te quiere decir algo como wow gracias algo así es una mirada así lo que me pasa a mí así que no sé si a alguien más le pasará pero a mí me acabo de dar cuenta que tengo ese ese fetichismo no pero debe haber quien lo tenga también si hay personas que tienen fetiche con las orejas con los dedos de los pies con la nariz yo me lo buscaba yo decía es que yo no tengo nada específico este tal que le gusta los pies no sé qué hay algo yo tengo que tener algo no todo el mundo ojo no todas las personas tienen un fetichismo yo lo que creo que todas las personas lo que tienen es bollerismo que es diferente que el bollerismo está en el que le gusta ser observado o que te observen creo que todos tenemos un poquito de eso ya sea o de mirar a alguien en una bobería o que alguien nos vea en algo esas personas que lo hacen en el balcón y esas cosas la excitación está netamente en pensar de que me puede ver un vecino cuando lo hace con la cortina abierta cosas así que alguien te pudiera ver mira nena vámonos ahora para esta parte ay Dios mío nosotros aquí tenemos una sección donde tú le tienes que dar digamos una puntuación a las personas a las personas pero en el caso tuyo yo quiero que tú me des la puntuación basándote en cómo tú crees que esas personas sean sexualmente basados en su carácter su personalidad en su vida corporal etcétera ok aquí tenemos del 1 al 10 siendo el 10 el mejor por supuesto no te me vayas a confundir como la diosa y siendo el 1 el peor ok vamos a comenzar machete que machete el productor de los pichis pero si esa es mi vida eso yo le doy mira un 10 machete es una persona tú crees que él sea leñador del vuelo que qué machete es espiritual es delicado es un hombre que se ve que dedica el tiempo a su pareja cuando yo empecé a trabajar con los pichis yo siempre dije que si había un hombre que me llamaba la atención era machete porque se le ve que es un hombre sutil un hombre que le importa complacer a la mujer un machete te doy un 10 un 10 para machete a ver otra ola le voy a dar un 2 no sí coño que tan mal pero como que no si siempre está rápido está corriendo no tiene tiempo tú crees que él es de los que echa el palito el conejo sí 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 lo de él es rapidito perdóname yo te quiero pero sí le doy un 2 hay que mejorar eso por falta de tiempo entre reunión y reunión hay que mejorar eso a ver en tercer lugar vamos a decir mujeres también sí claro claro Laurita un 10 a Lauria le doy un 10 es una chica súper madura está muy segura de su sexualidad lo habla con una madurez se conoce su cuerpo me parece que es un 10 y ahora los otros dos quiero que me hables de los pichis ay mi madre individualmente cada uno ¿a cuál vas a evaluarme primero? a ver ay qué presión pero ¿por qué me hacen esto? Maikito es que para imagínate yo soy una persona que qué te puedo decir Maikito tiene una fama en el show él lleva toda la vida con su mujer entonces la fama es en que es muy bueno fama que se le han dado la gente de hablar porque él habla mucho que si la mujer tiene un sabor que si no sé qué no sé qué más pero yo no sé no sé para mí yo le voy a dar a Maikito un 5 ¿tienes tus dudas? tengo mis dudas no sé si es que la mujer lleva tantos años y se ha dejado impresionar ahí que él es muy bueno hablando como es chistoso no sé yo le doy el 5 eso es lo que le veo yo ok ¿y al otro? sí porque te me quieres ir veo que te me quieres ir como para que te diga otro nombre ok yo estoy cansada de hablar de Alejandro Alejandro puntuación primero puntuación vamos a darle un 9 un 9 ¿qué le falta para el 10? no es que me falta saber qué es lo que es le falta ver la película me hace falta ver la película Ale usa esta yo la hablé hace poco él usa la palabra pineapple entonces una vez cuenta en el show que era su safe como la palabra segura para decir que ya eso no le gustaba entonces a mí eso se me ha quedado toda la vida ha pasado un año ya de esto y yo siempre me lo imagino como amarrado como que le gusta a lo mejor es el que amarra pero bueno yo le doy el beneficio de verlo a él y no poner a su señora en una situación incómoda pero así me lo imagino yo ¿no le ha regalado un columpio? no a lo mejor si le regalas el columpio logramos saber yo he esperado porque mira que yo digo ustedes me pueden pedir lo que quieran en privado no lo tienen que decir en el show pero para hacerle ese perfil pero todavía no le he podido hacer el perfil yo sí tengo mi columpio él hace él me pasa que él hace órdenes entonces entre tantas cosas la verdad que yo no me doy cuenta y el nombre de él y su apellido lamentablemente en la tienda hay muchas personas así y no puedo ponerme a estar mirando las órdenes a ver porque eso no sería ético eso es otra cosa súper interesante tú eres la dueña de tu propia tienda y tú puedes ver quién compra y basado en lo que compra la persona tú dices te gusta más estás más inclinadito para esto más inclinadito para lo otro va en contra de mi ética y las políticas verdaderamente que yo misma me he puesto en la tienda por eso nunca me le veo el historial porque yo quiero que cada persona que compre en mi tienda se sienta que está 100% protegido su personalidad lo que compró a nosotros no nos interesa si no eso es importante pero me refiero a familiares por ejemplo alguna vez nos has encontrado a tu mamá comprando en la tienda que chocas con el nombre de tu mamá o chocas con el nombre de tu mejor amiga o chocas con el nombre de alguien que tú decías mi mamá mi mamá trabaja conmigo mi mamá es la que hace la parte de empaque y todo eso que lo hace maravilloso a la casa llevan muchas cosas de sample mi mamá tiene y entonces tiene la cara porque aparte de todo ella tiene de todo de todo de todo y los otros días llega poca cantidad de un juguete ay me lo descuentas el viernes porque ella me lo dice porque sabes que al final ella se queda con el juguete o sea yo le digo no espérate que quedó uno que no se queda nada no yo no lo voy a descontar un juguete mi mamá pero me lo hace tan a propósito que le digo no mira de esto no se puede descontar nada de esto tampoco ve para el juguete para tu gaveta busca los primeros que ya eso ya tú no los usas y empiezas de atrás para adelante otra vez y se muere la risa no nena ya eso lo probé no pero es que eso no debe probarlo una vez eso es dale uso dale continuidad porque todavía dale evaluación también este me gusta más este me gusta menos sí sí por eso fue a ver mis amigas mi mamá las personas más cercanas a mí son las que prueban los juguetes al principio yo probaba todo pero ya llega un punto que ya no puedo seguir probándolo todo yo entonces las calificaciones son basadas en lo que a mí me gusta pero necesitaba hacerme de un equipo de trabajo que todo el mundo sentirá diferente tengo una amiga que le gustan las sensaciones frías hay otra que sensaciones calientes tengo una amiga que su clítoris sé que es más pequeño entonces para ella específicamente tenía unos juguetes que necesitaba probar si bombeaba suficiente sangre al clítoris porque eso es lo que da el orgasmo y la sensibilidad es el fluido sanguíneo ahí abajo y entonces yo empecé a hacer perfiles con características diferentes de cada quien y decía ok este juguete quien me lo tiene que probar es esta persona como lo mismo los suplementos las pastillas mi papá mi primo mi esposo mi hermano todo el mundo en rangos de edades diferentes y ver que le funcionaba a quien esto es un trabajo investigativo largo o sea los juguetes no es como que ah dale ya porque hay muchas cosas en el mercado muchas que funcionan y otras que no así mismo es ¿cuál es el juguete más popular de la tienda ahora mismo nena? la rosa 100% oye pero la rosa lleva la rosa lleva un año y medio con nosotros y sigue siendo el juguete más popular ya está en 5 colores disponibles está rosada roja amarilla azul y negra el otro día estaba hablando con Miguelín creo que era en la entrevista verdad que él me estaba diciendo que tenía la rosa y le dije no pero tú la puedes usar también porque Farruko la utilizó de lo más bien Farruko utilizó la rosa además y él te hablaba de su experiencia con la rosa que aquello era algo increíble como la pose yo levanté mis pies y yo me puse la rosa y al que le guste bien y al que no también y ahí yo gocé también con mi esposa sí a ver me ayudó mucho me ayudó mucho la sugerencia de Farruko porque muchas personas lo han hecho y me han escrito y me han dicho wow si funciona que rico está claro que generalmente cuando uno lo ve y cuando uno lo lee uno dice ok solamente para la mujer pero no también la pueden utilizar los hombres la rosa la rosa de nena así mismo se llama la rosa de nena se llama nena rose cinco colores si ustedes todavía no han visitado la tienda de nenas familia aproveche este momento para decirle que vayan Tentation nena la pueden encontrar en instagram latiendadenena.com y ahí van a encontrar todo tipo ella lo tiene hasta dividido por categorías para ella para él juguetes pastillitas porque hay pastillitas también y hay esas pastillitas no y ahora una cosa que no quiero dejar por fuera porque muchos de ustedes que me conocen saben que yo tuve un problema muy serio de fertilidad y tenemos ahora en la tienda unos lubricantes que son para las personas que están tratando de salir embarazadas este lubricante se aplica directamente dentro de la vagina como tal y ayuda a que los espermatozoides se deslicen caminen de una forma más rápida entonces tratamos en la tienda de cubrir parte de higiene y salud que es tan importante y de incluir estas cosas a la comunidad si hay alguien que se haya operado y esté en la transición de hombre a mujer también esta semana llegaron los lubricantes específicos para estas personas porque si me han escrito me han dicho nena tienes muchos lubricantes a base de agua a base de silicón con sabores fríos calientes pero yo soy una persona operada y yo necesito usar un lubricante específico no lo sabía me puse a investigar busqué cuál era el mejor que estaba en el mercado y ya lo tenemos disponible en la tienda de nena usted va a encontrar todo lo que necesita de todo de todo placeres diversión lubricantes medicamentos de todo todo tipo de cosas mira nena te tengo otra propuesta yo sé que tú sabes inglés muy bien ok yo no tenía esa información en producción que nena nacida y criada aquí pero bueno no importa mira me vas a escoger tres de estas tarjeticas ok estas tarjeticas tienen palabras en inglés ok y con esas palabras en inglés que van a ser tres me vas a hacer una oración en spanglish vas a utilizar las tres palabras en inglés y tiene que a ver vamos a complicar inglés y español exacto vamos a complicárselo más a nena aún tiene que ser vinculada a la sexualidad ay señor vamos pero tres tarjetas vamos a pasar el día aquí hablando una de estas dale roja que le damos el rojo dale a ver ya tienes tres ahí míralas de frente de frente a ver que te tocó de verdad porque ya esta que vi al revés al revés no las palabras están del otro lado espérate así espérate ah ya entendí porque veo que esto tiene como palabras dije espérate un momento ay dios mío un pizarrón el chiqui y un apo ay dios mío santo enséñelas a la cámara te tocó bueno eso esto que yo misma ni sé cómo se pronuncia intenta cómo sería hizo así así primo muy bien hizo ajá apo y chiquen ay dios mío pero esta esta cómo yo meto esto en una oración y de la sexualidad mira a ver bueno todos tenemos un chiquen no el chiquen está fácil la productora está creativa sí lo estoy escuchando por aquí espérate ok la única que no me gusta es esta la hizo esta bueno vamos a ver voy a poner en my hizo how to eat my chicken no espérate ah pero es pan español usa nada más esas palabras en inglés solo el eso my chicken ajá voy a poner en my hizo un dibujo de un chicken para enseñarte cómo comerme el apple me encantó la hizo muy bien mira como lo hiciste también te toca haber dado reto ahora ay señor mío verdad yo nunca he visto a nena bailando ah mira me gustaría ver a nena bailando yo que ya soy una señora una foto anoche con un desnudismo y un cinturón de seguridad ah mira la foto de anoche está en mi instagram cuesta un poco de esta foto yo vengo manejando para las personas que no saben yo sé que a todo el mundo le gusta saber como las cosas más íntimas como es el día a día de mío no lo que yo muestro en las redes sociales yo empecé en la universidad a estudiar sexología para avalar todas estas cosas que bueno voy a todos los show y todas estas cosas entonces una de mis metas que yo voy al revés del mundo todo el mundo empieza las metas en enero yo empecé ahora en noviembre he dejado el social drinking de cuando uno sale y toma no sé qué más he querido eliminarlo yo soy una persona que me encanta la fiesta la calle y me gusta tomar y ayer salimos pero como ya no estoy tomando mi esposo va como a 300 revoluciones mientras yo estoy aquí todavía pero no estoy tomando y vamos manejando y él alándome la blusa que me sacara que el pezón que el no sé qué andaba caliente caliente y entonces me saca esta que es el seno que le daba a él y viene por al lado un carro grandísimo y yo me acomodo el cinturón y me dice ay que sexy nena espérate déjame metiérate una foto yo dándome la de puritana después ya he puesto la foto por todas las redes sociales digo ay que linda me veía en esa foto porque me quedó perfecto el cinturón perfecto el cinturón por eso es que te pregunto bueno vamos a ver verdad o reto ok dale vamos para allá cuál ha sido la última cosa que has buscado en internet la última cosa que busqué en internet es una tienda de ropa una tienda de ropa fue lo que buscó sí pero no por nada más la estoy viendo sí 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 fue lo último que acabo de buscar antes de llegar mira quién hizo estas preguntas la producción anda ¿cuándo fue la última vez que te masturbaste? ayer hoy estás ya pasada hoy porque no tuve chance por esta mañana tuve la intención me dio la cosquilla pero tenía que venir para acá ay Dios y la última ¿has visto a tus padres accidentalmente teniendo sexo alguna vez? nunca 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 jamás ni lo he escuchado tampoco yo sí he escuchado los medios una vez me dio mala impresión ah no 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 yo nunca yo sentía como que había un sufrimiento no sabía si estaban matando un puerco si había algo porque son de sus nidos sí 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 yo creo que los míos son calladitos lo que me dio fue llamar a mi hermana para que escuchara también claro porque yo decía que raro si esto es así uno quiere llegar a ese punto no 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 gracias a Dios estaban como matando un puerco y como una espalmada una cosa que yo parecía un carnaval gracias a Dios no me ha pasado y siempre me da mucho mucha vergüenza ver algo de alguien o sea que tú no me estés dando tu autorización o algo que yo agarre tu celular y me vaya a salir una foto no eso a mí no me gusta me hace sentir súper mal mira mi papá y mi mamá miran al piso de arriba entonces yo iba a subir la escalera para decirle que yo me iba no me acuerdo bien que era y cuando estoy subiendo la escalera empiezo a sentir esa matazón y yo pero esto que cosa es yo sentía como un sufrimiento como que se están fajando están llorando era una y entonces me dio curiosidad dije tú sabes nosotros somos chismosos yo dije bueno si están discutiendo déjame enterarme a ver de qué fue no discusión ahí no había discusión mi amor la leña y el leñador dándolo todo amor de otra manera amor y pasión amor y pasión así mismo nena ya casi estamos terminando pero antes no sabes si has visto los programas me imagino que sí nuestra primera temporada tiene un objetivo y es adivinar entre todos podemos lograrlo quién es el Martín todo duraco ah yo creo que lo conozco ah tú sabes quién es yo lo vi una vez pero lo viste de vista en persona me da la impresión ah te da la impresión me da la impresión de hecho creo que fue pero no tienes la seguridad no tengo la seguridad pero es que no no podía ser fue un concierto de chocolate chocolate salió creo que fue ese día salió de las tantas veces que él lo guarda y lo saca y hizo un concierto acá en Miami y yo fui a ese concierto y yo estoy en la barra aquí en la orilla hay una mesa allí y en esa mesa habían personas de la parándula cubana él tiene un nombre ese muchacho hace cosas que tienen que ver con eso de promoción y estas cosas y había un muchacho blanco el cual llegó con una novia tenía puesta una chaqueta negra con amarilla porque yo si tengo una retentiva que no se me va nada y este muchacho cuando llegó yo vi cierta cosa con el muchacho de parte del promotor promotor que también tiene un podcast lo que no me viene el nombre ahora que estaba con él en el mismo podcast que estaban ellos juntos y este muchacho fue al baño y un hombre lo acompañó al baño después lo volvieron a traer nadie sabía quién era el muchacho y uno de los que hace promociones hablando lo dijo caballero que ustedes no lo creen entre nosotros está un martito duraco yo que soy muy observadora me da la impresión que es ese muchacho que no es nadie o sea que yo conozca de un nombre que te pueda decir un punto de referente se llama Juan el de tal programa claro no es un muchacho blanco pero su forma de comportarse me dio la impresión que era él pero tú crees que vivo acá en los Estados Unidos o que vivo afuera no aquí 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 pero hace muy bien su trabajo muy bien porque mira que lo han buscado y lo han tratado y es imposible pero bueno mira aquí la producción te imprimió tres fotos a ver de esas tres fotos a lo mejor ninguno para ti es Martí pero tú tienes que desgraciadamente quedarte con uno dale ok yo no las he visto no sé quiénes son a ver muéstrame a mí también porque yo cuánta maldad Dios mío wow 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 muéstrame a la cámara y a mí porque no sé quiénes son si yo tuviera que elegir de esas tres fotos pero primero muéstrame una a una y después dime cuál escoges bueno este es el primero mira la cara muéstrame allá para la cámara que no se ve para mí está descartado Otavola no tiene tiempo para el tiempo que tiene no él no tiene tiempo para nada él no mi vida esta es mi vida mira ay qué malos son pero esta fue la que más risa me dio ellos sí tienen tiempo si yo tuviera que escoger a alguien yo agarro a Alejandro ¿por qué agarrarías a Alejandro? uy porque Alejandro es una máquina piensa mucho tiene saca el tiempo donde no existe se la pasa trabajando Alejandro yo siempre lo comparo mucho con con Otavola porque los dos trabajan muchísimo pero es muy es muy creativo Alejandro la cabeza que tiene la cabeza que tiene verdaderamente está llena de ideas si tuviera que elegir a uno le echo el muerto para arriba ah mira hay que añadir Alejandro la pizarra producción ya tenemos uno más mira va terminando esta temporada tenemos que sacar nuestras conclusiones yo creo que ya tenemos dos o tres que coinciden que nos han dicho el mismo el mismo nombre hay que ver cómo termina esto así que usted tiene que quedarse hasta el final de esta temporada y nena por último porque mira hemos hablado hoy de todo llegué a conocer a la nena quien es de verdad nena porque todo el mundo habla de lo que tú haces de tu tienda de tus experiencias pero mira yo no sabía tu historia desde atrás cómo empezó todo esto conocimos un poco de tu familia tu relación con tus niños las cosas que tal vez tus padres no hicieron bien contigo pero ahora llegó el momento de la verdad no te puedes ir de aquí sin ponerme en esa pizarra la frase con la que te identificas y cuánto aproximadamente ganas al mes todo el mundo lo ha hecho claro claro yo también lo voy a hacer la frase que me identifica a mí ustedes ya se la saben que es ábrete al placer es mi frase favorita y me pintas una piñita y todo ahí ay Dios mío que difícil y chiquito para que no para no ocupar tanto espacio ábrete al placer mi amor y nena hace mensualmente entre ay Dios mío sin miedo sin miedo al éxito arriba qué presión me da esto a mí lo odio lo odio te lo juro dale dale pon lo máximo que has ganado en un mes el año en todo lo que va a si es lo máximo que no un mes no eso no eso no lo voy a poner porque hay meses que son muy buenos me estás poniendo un promedio un promedio en mes que más consoladoras se ha vendido arriba no 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 vamos a dejarlo aquí ya oye me voy a abrir una tienda pero acuérdate que yo tengo mis redes sociales mis cosas todo y tienes que firmarme porque no sé ya con el el que se pare que más o menos me ha visto el ábrete al placer va a ser que soy yo ya sé que eres tú pero bueno arriba la firma que todo el mundo le gusta la firma de Tentation nena mira me preocupo yo me preocupo producción porque aquí todo el mundo está ganando muy bien bueno a ver eso es mucho mucho trabajo de verdad que mucho mucho trabajo mucho tiempo mucha investigación viajo muchísimo que me da mucha lástima con mis hijos pero hay una conferencia una convención y yo voy un fin de semana viro le doy gracias a mi equipo de trabajo que es mi mamá mi hermana mi abuela o sea mi familia vaya que te puedo decir son los escalones para que todo esto siga fluyendo y caminando bueno nena gracias por acompañarme de verdad que la hemos pasado genial le hemos hablado de todo un poco y siempre que es bienvenida acá tú sabes que Cántalo TV también es tu casa nos vemos próximamente yo quiero ir a tu podcast claro a fumar juca ay si verdad que soy una juquera ahora soy una juca ¿cómo se llaman los de la juca? Smoke Ghost Smoke Ghost Smoke Ghost ay nuestros amiguitos es verdad que sí que también se abrieron un podcast sí la muchachita que casi no hablaba ya está suelta tú la has visto yo la vi mi amor como habla y lo bien que habla es la que dirige al esposo sí habla muy bien habla muy bien súper bien bueno nada gracias mi amor gracias a ustedes un gusto tenerte un gusto tenerte esto es espérate no porque me vas a ver sin corona yo lo vengo memorizando me voy a morir ay ¿dónde estoy? espérate Miami Talk ¿qué es esto? me confundo destino ¿qué es esto? muchas cosas señores ya saben Tentation Nena gracias mi vida gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima Tentation Nena